1, 2, 3, 4 Chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Como lo vieron en el titulo del día Venimos con un video bastante bueno y cargado de mucha información Ya que les traigo lo que serían los nuevos emotes Que van a estar llegando para la próxima actualización Juntos con esto vamos a estar viendo lo que sería el trailer Del pase elite de julio Que obviamente como ustedes bien lo saben Actualmente pese a este pase elite Va a estar llegando para la próxima actualización Y ya tenemos las primeras filtraciones de lo que sería el trailer Juntos con esto vamos a estar viendo algunas novedades Que van a estar llegando hoy en la noche Mañana en la mañana para nuestro servidor Primero que todavía antes de empezar con este video Chicos me gustaría que me apoyaran con su épico like Y compartieran este video con todos sus amigos Ya que eso sería de muchísima ayuda para mi Ahora chicos hablando con lo que sería la información Como primera novedad vamos a estar viendo Lo que serían los emotes Que obviamente esto gracias a nuestro compañero Aurus Ese sería el primer emote creo Si no estoy mal chicos este emote va a ser Con la colaboración de Anita Obviamente pues tiene un estilo Parecido a esto no estoy 100% seguro Pero bueno más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Este sería el primer emote que va a estar llegando Luego con esto Luego de esto chicos también tenemos lo que sería Este emote que más o menos ustedes van a estar viendo Por ahí que este emote va a ser con la temática De Rampage Que ustedes ya saben que obviamente Es parte de la próxima actualización El emote en lo personal me gusta muchísimo Tiene una temática bastante épica Ahí está ojo Muy muy buena lo que sería el emote Posiblemente sea emote legendario No estoy 100% seguro Pero tiene muy buena pinta lo que sería el emote En lo personal a mi me gustó muchísimo Y esperemos obviamente lo podamos estar utilizando Junto con esto chicos vamos a estar empezando un poquito A hablar de los emotes que van a estar viniendo Se puede estar diciendo que con la temática de rangos Es que actualmente ustedes van a estar viendo el primer emote Este sería el primer emote que va a estar llegando Algo reciclado el emote chicos No sé ustedes que opinan referentes sobre esto Pero me parece algo reciclado este emote Ese sería el primer emote que nos van a estar dando Si nosotros llegamos a heroico Muy parecido al emote este que se llama Realidad virtual No estoy 100% seguro Pero más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Al igual de eso chicos tenemos otro emote Con esta misma temática Pero este ya es por nosotros estar llegando En lo que sería Gran Maestro Ahí está más o menos para que ustedes vean No sé si valga mucho la pena chicos Obviamente Garena debería desmerarse un poquito más en los emotes Y están nos trayendo novedades mucho más épicas Ya que obviamente sean más interesantes para nosotros Pero diario nos trae lo que sería esto Más o menos ustedes por ahí van a estar viendo este emote Dejenme acá en los comentarios que opinan Referentes sobre eso Si les gustó lo que sería esta temática Y si van a estar subiendo de rango Para estar obteniendo el emote En todo este emote chicos También vamos a tener más emotes Relacionados con las temporadas Obviamente pues se puede estar diciendo que de rango Primero que todo vamos a tener este otro emote Que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Este sería otro de los emotes Por nosotros estar subiendo de rango Pero creo que este es para Battle Royale Los que les acabé de mostrar anteriormente Son para duelo de escuadras Muy importante con esto chicos Estos serían los emotes para Se puede estar diciendo que Battle Royale Vamos a ver si lo podemos bajar un poquito por acá Para que vean que en esta parte de acá arriba No se especifican lo que sería el rango Este sería el emote heroico Si nosotros subimos a Battle Royale Junto con esto tenemos el otro emote chicos Que es con la misma temática Pero ya obviamente nos especifican el Gran Maestro Que también se los voy a estar pasando A mostrar por acá rápidamente Para que más o menos ustedes lo vean Este sería el emote Creo que este si tiene un poquito Mucho más interés Si nosotros subimos de rango en Battle Royale Nos van a estar dando lo que sería este emote Este si está un poquito mejor A comparación del otro que he reciclado Creo que me quedaría yo más con este Más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo De momento estos serían los únicos emotes que tenemos chicos Tenemos 6 emotes con esta temática Tenemos 4 de rango Que sería por estar subiendo en duelo de escuadras Y en clasificatoria Que no sé si de pronto por ahí ustedes Los van a estar viendo estos 2 emotes Que primero que todo les voy a estar mostrando El de duelo de escuadras Estos serían más o menos los emotes chicos Y junto con esto tenemos los 2 emotes Que nos van a estar dando por su vida heroico Y a Gran Maestro en Battle Royale Más o menos también por ahí lo van a estar viendo Y ya por último tenemos los otros 2 emotes Que sería uno con la colaboración Creo yo de esta cantante Anita Y el otro con lo que sería la temática de Rampage Más o menos por ahí lo van a estar viendo Déjenme acá en los comentarios Que opinan referentes sobre esto Junto con esto chicos vamos a estar viendo lo que sería el trailer Del próximo Paz Elite que va a estar llegando Ojo Vamos a estar mirando el Paz Elite primero Y después lo vamos a estar reaccionando Vamos a ver Creo que muy parecido a los trailers que Garena Free Fire Nos implementa siempre Vamos a ver Ojo Este creo que es un Paz Elite con temática de abejorros No estoy 100% seguro Según lo que leí por ahí en los archivos del juego Vamos a ver Efectivamente tienen como unas alitas por este lado de acá De abejorros Ahí está más o menos para que ustedes vean Vamos a estar reaccionando un poquito al Paz Elite Y lo primero que vemos es que en esta parte de acá nos especifica Hit Hop Ojo con eso chicos Que de hecho yo también encontré una imagen de esto en los archivos del juego Que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Ojo a esto que les voy a estar diciendo chicos Porque posiblemente sea con temática este Paz Elite de Hit Hop Aunque no les voy a estar asegurando nada Porque posiblemente solo sea un diseño Que implementaron en lo que sería el trailer Vamos a estar mirando Las skins están muy buenas Por ahí también nos especifican lo que sería esto Vamos a mirar por acá rápidamente a ver que más tenemos Nuevamente nos especifican letreros de Hit Hop Por todos lados A ver Está bastante bueno lo que sería el trailer chicos En lo personal pues Tiene una buena animación Me gusta lo que sería la temática Y las skins están bastante épicas Pues así a simple vista Se ven muy muy buenas Obviamente es como con temática de abejorro Nos especifican por acá las antenitas Tenemos como las espadas Que nos muestran que son como las alas Está muy bueno lo que sería esto chicos Déjenme ustedes acá en los comentarios Que opinan referentes sobre este Paz Elite Pasando con lo que sería más información chicos Referentes sobre las novedades Que van a estar llegando para nuestro servidor Esto sería nuevamente novedades De la próxima actualización Que ya tenemos por ahí disponible Gracias a estos compañeros Que andan filtrando todo esto Tenemos dos eventos Que van a estar llegando hoy en la noche Como sería chicos La tienda misteriosa Que más o menos ustedes van a estar viendo Por ahí el banner oficial Nos especifican tienda misteriosa Hasta el 90% de descuento Gira ya o compra ya Nos especifican más o menos por ahí Esta tienda misteriosa Va a ser con la temática De la Free Fire World Series Que actualmente les voy a estar pasando A mostrar más o menos Cómo funciona esto Junto con esto chicos El día de hoy también va a estar llegando Lo que sería un evento de recarga Que ese sería más o menos El precio del evento de recarga Nos especifican que va a estar disponible Del 20 al 23 de mayo Con la posibilidad de nosotros De estar recargando 500 diamantes Para estar obteniendo Todas las recompensas en total Tenemos 300 diamantes Por lo que sería la caja de loot Y 500 diamantes Por lo que sería esta OS Que de hecho la recarga Se llama recarga de OS Esa sería más o menos La temática De este evento de recarga Junto con esto chicos Mostraré lo que sería La temática de la tienda misteriosa Que actualmente la tengo Por acá disponible Lo primero que podemos estar viendo Es que el día de mañana Que llegue esto Nos especifican Que solo va a estar disponible 7 días Y según esto chicos Estos 7 días No nos da para Pues obviamente nosotros Obtener el pase elite Con descuento Será que vamos a tener El pase elite con descuento En esta tienda misteriosa No sé Pero vamos a entrar Por acá rápidamente Vamos a ver Nos especifican El diseño del evento Vamos a probar Nuestra suerte chicos Esperemos si nos deje entrar Y ver las recompensas Si no vamos a estar Intentando esto Vamos a probar nuestra suerte Vamos a esperar 3 segundos Y vamos a hablar En detener rápidamente A ver Nos especifican Que la tienda misteriosa No está disponible Por el momento Pero esta sería Más o menos la temática Chicos Obviamente ustedes Ya la deben de conocer Si no la conocen Por ahí les voy a estar Dejando lo que sería Un videito Para que más o menos Ustedes vean Las recompensas Que nos traen En esta tienda misteriosa De por si me gusta Mucho la temática De estas tiendas misteriosas Ya que nosotros aquí Podríamos estar obteniendo Cajitas de arma evolutiva Junto con esto Algunos cambios de nombre También chicos O algunas otras cositas Random Que más o menos No sé si por ahí Ustedes van a estar viendo esto Esto sería una tienda misteriosa Que llegó para otro servidor Pero va a ser la misma temática Para nuestro servidor chicos Obviamente con recompensas Diferentes Pero más o menos Así va a estar funcionando De todas maneras chicos Esta sería la información Que yo les traigo En el video del día de hoy Comentenme ustedes Acá que opinan Referentes sobre esto Si les gustó Lo que sería La temática De los nuevos emotes Que van a estar llegando Si les gustó obviamente Lo que sería el trailer Del próximo pase elite A simple vista Las skins se ven bastante épicas Vamos a esperar A que llegue la actualización Para estar viendo Lo que serían Las recompensas Que nos van a estar trayendo Este pase elite Y junto con esto Lo que serían Las novedades Que van a estar llegando Hoy en la noche De todas maneras chicos Ya saben Apoyen este video Con su épico like Compartan el video Con todos sus amigos chicos Suscríbanse en este canal Si son nuevos Activen la campanita Para que no se pierdan De todas las novedades Que les voy a estar trayendo Próximamente Free Fire Ya Para que no se pierda Que les voy a estar trayendo